Voz de la Patria Grande No era un encuentro más en la Academia Militar de West Point en Nueva York. Militares e historiadores estaban reunidos para ver lo que una cápsula del tiempo tenía en su interior. ¿Cuál era ese mensaje que durante casi 200 años estuvo guardado, oculto en realidad, hasta que de forma fortuita fue encontrado? Con toda la rigurosidad y cautela se abrió esa cápsula. La caja había sido sellada en la base de un monumento al héroe de la guerra revolucionaria, un ingeniero jefe de West Point de abril de 1778 a 1780. La caja fue encontrada durante renovaciones. Pero al momento de abrirla, la sorpresa fue doble. En notí, no quite meet expectations. There is a layer of silt, that's what we were removing here, that settled in the bottom. As I mentioned before, the bottom had bowed out. It appears to have been from moisture penetration. We don't want to think that they went to all the trouble to put this box in the monument and not put anything in it. So what we're going to do is we're going to collect all the silt at a later point. La humedad podría haber desintegrado cualquier materia orgánica del interior como papel o madera. La cápsula del tiempo fue encontrada en el monumento original y data de 1829. La cápsula del tiempo fue encontrada en el monumento original. Mirar el pasado para entender dónde estamos, dejar una huella de nuestro presente para el futuro. Eso es lo que ahora se plantea la Academia Militar, colocar una nueva cápsula del tiempo en la base reconstruida del mismo monumento el año que viene. Gracias. Gracias.